Estamos en comunicación telefónica con Pablo Meliquio, por Zoom. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Hola, Esteban, querido. Sí, por Zoom, por suerte, nos podemos ver. Y pensar juntos esta realidad tan compleja, ¿no es cierto? Sí. Pablo, bueno, hemos hablado muchas veces cuando fue la pandemia, ¿no? ¿Cuáles fueron o serían las consecuencias a la sociedad, a la gente, ¿no? Del encierro, de lo que ocurrió en la pandemia. Y en este caso, te pregunto, ¿tiene repercusión en el ánimo, en la psicología colectiva general, un intento de atentado? A ver, si la hubiesen matado, ni hablar. Pero digo, esto que no se concretó, afortunadamente, ¿tiene repercusión en la gente? Es muy interesante esta articulación que me propones, Esteban, porque la pandemia dejó un montón de secuelas psicoemocionales. Hoy estamos trabajando con esas mismas repercusiones que ha tenido la pandemia en el ser humano, en el campo mental, en el campo emocional. Me parece que tanto la previa al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner como lo posterior va a tener secuelas. La previa es esto que trabajamos mucho, que hay gente que no le gusta, pero hay que pensarlo, que la grieta, los discursos del odio, de un lado y de otro, pero por sobre todas las cosas, en este tiempo donde se ha demonizado la figura de Cristina Fernández de Kirchner y se ha ironizado con su imagen, se la ha puesto con la cabeza, digamos, como cortada la cabeza, o tanto jugar con las cuestiones de la muerte, del robo, de chorra, todos estos discursos de odio, es probable que hayan sido el disparador, y vale el significante, para que Fernando Montiel se sienta de alguna manera invitado a cometer ese asesinato, ese femicidio, ese magnicidio. Hay todo un entramado social, donde también son víctimas otras mujeres y otras personas de una violencia social muy grave, que ha podido ser, digamos, de alguna manera, lo que ha empujado a este sujeto, seguramente con alteraciones emocionales, a intentar este asesinato. Y las consecuencias posteriores también, yo creo que ahora estamos en un momento muy sensible, donde hay que empezar a pensar por qué se llega a esto desde el arco político, desde la sociedad, estos discursos de tanto odio, ¿no?, que se sienten en la calle, ¿no es cierto?, también. Está bueno lo que decís, si bien no te lo pregunté, está buenísimo que vos me lo hayas ya planteado. Entonces vos estás a favor de esto, de que es muy probable o puede ocurrir a nivel psicológico, que si te van metiendo el germen del odio, de la violencia, vos puedas sentirte inducido a cometer un acto como el que pretendió Fernando. ¿Es así? Totalmente, Esteban, estoy convencido de que, de alguna manera, también cuando hemos hablado con vos o con otros compañeros y compañeras periodistas acerca de los femicidios, la violencia de género, la violencia social, la violencia en los colegios, esto se aprende, esto se transmite, y creo que es esto, hay que empezar a pensar que no es sin consecuencia todo lo que está pasando, y afecta mucho la salud mental y la salud emocional. Hace poquito salí en otro programa hablando de una discusión en la calle y un hombre termina asesinando con un cuchillo al que lo encerró con el auto. Es decir, estamos en una sociedad donde la violencia está instalada, por supuesto que no es lo mismo el intento de asesinato, una figura como la vicepresidenta, que significa más que, no es solo una mujer, sino que también reproduce, tiene que ver con la democracia, con las instituciones, es mucho más complejo, pero aún así también tiene que estar catalogado en un intento de femicidio y en esa violencia que estamos viendo en cada momento. Siempre primero es el discurso y después son los actos, primero es el verbo y después es la acción. Nadie va a salir a lastimar o a matar si previamente no armó toda una ideología en relación a la violencia y conductas en relación a la violencia también. Qué bueno lo que decís. Entonces, uno podría inferir, porque la habíamos escuchado a Brenda en un par de notas que casualmente salieron en Crónica, ¿no? Vendiendo copitos, qué sé yo, y estaba con Fernando, y uno lo veía, bueno, con un discurso contra los planeros, contra los planes sociales y pidiendo laburo. Y no la veías muy politizada, sino parecía con un discurso que le habían insertado. Bueno, puede haber sido posible que sea una víctima, ¿no? Es posible que sea una víctima de Fernando, que le haya metido este germen de la violencia, ¿no? Sí, quizás ambos son víctimas de una sociedad. Claro, se retroalimentan. Se retroalimentan, por empatía terminan juntos, aprovechan casualmente algunos móviles de Crónica y de otros medios para expresarse. Quizás todo eso que vimos es el entramado que termina generando que Fernando Montiel salga a efectivizar o intentar efectivizar el magnicidio. Vos pensá también, Esteban, que, por ejemplo, vamos a una historia, siempre la historia de la humanidad, las guerras, tienen que ver con construir ese otro despreciable. Primero se lo construye simbólicamente. Pensá también en el nazismo. De la noche a la mañana no salen a asesinar a millones de judíos, sino que van construyendo que es un otro inferior, que hay que, digamos, exterminarlo. A los negros les pasó igual, a las mujeres les pasó igual. Me parece que hay momentos donde se arma unos contra otros. Y la política está haciendo lo mismo, no es discusiones y diferencias para un desarrollo de una democracia, sino que es matar al otro, ¿no? Y las consecuencias son estas. El discurso impregnó tanto en el campo mental de algunas personas que me parece que Fernando es una metáfora de otros eventuales hombres o personas capaces de creer que hay que matar para resolver esto. Che, qué interesante lo que decís, ¿no? Porque me quedo pensando, ¿no? Recién hablabas del nazismo y él tiene en su codo tatuada una estrella, un sol negro, que dicen que lo tenía Hitler en alguno de sus despachos, pero te pregunto, ¿vos observás que hay un discurso radicalizado y avanzada derecha y neonazi, o esto siempre pasó? Yo creo que siempre pasó, por eso te decía, pasó con los negros, pasó con las mujeres, pasó con las diferencias. Hace poco también hablábamos esto de la diferencia entre los chetos y los no chetos. Sí, claro. Es un mundo donde se matan los de Boca con los de River. Creo que siempre se instalan dualismos, dualismos que terminan siendo oposiciones, lamentablemente. Diferencias que no se pueden conciliar, diferencias que terminan generando que hay que exterminar, o matar, o lastimar al otro. Y creo que hay que empezar a transmitir la importancia de nutrirse con las diferencias. Yo voy a aprender de vos, Esteban, por diferencias. Y vos y yo somos parecidos. Y sí, no vamos a llegar bien porque es una suerte de espejo. Pero si somos diferentes, crecemos en esas diferencias. Sí. Ahora, yo te pregunto desde el punto de vista psicológico. Si bien las primeras pericias que le hicieron judicialmente a Fernando dieron que estaba ubicado en tiempo y espacio y lugar, ¿vos creés que una persona que está ubicada en tiempo, espacio y lugar, que está en sus cabales, puede querer cometer un acto así? ¿O esto es producto de...? Porque le van a querer, obviamente, bajar el precio a sus abogados y decir que estaba loco, no comprendía la criminalidad de sus actos. ¿Vos qué creés? ¿Que el tipo estaba bien ubicado? ¿Qué te parece? Hasta ahora, las primeras pericias que se han tomado, que me ha llegado esa información, es que no estamos con un psicótico inimputable, ¿no? Todavía creo que estas primeras aproximaciones, un diagnóstico lleva un tiempo, hay diagnósticos psicométricos, proyectivos, van a ir analizando su personalidad, pero hasta ahora nada indica que era un loco, un demente, un psicótico. Así que lo que aparece como contradicciones, como confusiones, como ideas a lo mejor inconciliables con el tiempo, cuando baje la espuma de todo esto, se va a poder comprender un poco más por qué intentó este acto de violencia. Digamos, el acto de violencia está hecho, por qué intentó, mejor dicho, el magnicidio, el penicidio, el asesinato. Pero lleva un tiempo todo esto, es muy fresco todavía. Las primeras pericias son muy, muy, muy frescas y contradictorias. Hubo dos cuerpos forenses donde no termina de esclarecerse cuál es su personalidad. Y te pregunto algo que creo que no se ha hablado en forma precisa o no se ha tratado de tocar. ¿Cómo queda Cristina? Porque después de un intento de matarla, de asesinarla, ¿cómo queda la víctima? Conociendo a Cristina, que ha salido de situaciones muy difíciles, es una líder política que creo que se va a reforzar con la muerte de Néstor. Yo pensaba que podía entrar en un cuadro depresivo, con tantas problemáticas con la justicia, y con tanta de... ...de su imagen, que puede fortificarse y puede ser que... ...en el campo político. Creo que a veces los dolores y las problemáticas hacen que uno sea resiliente y transforme ese dolor o ese padecimiento en algo positivo. Creo que es una persona resiliente y va a salir adelante con esto, seguramente. Sí, está bueno lo que decís porque muchas veces este tipo de cosas lo que hace es fortalecer o fortificar, incluso unir. Bueno, es lo que se hablaba, ¿no? ¿Vos estás observando que esto unió a alguien o que profundizó la grieta? Yo creo que algunos discursos que eran muy radicales y muy extremos y muy agresivos bajaron la intensidad. No sé si es una cuestión de una impostura y que después se va a volver a la normalidad, pero gente que la atacaba fervientemente, que era fanático de atacar a la figura de Cristina, hoy bajó un cambio porque creo que es esto. Aparte, nadie está exento. Ella misma en alguna nota a un periodista había dicho que hay tanto loco suelto, ¿no? Creo que también hay que empezar a pensar que hay que cuidarse muchísimo, todos, todas, pero más estas personalidades que generan tantas pasiones y tantos amores y tanto odio, ¿no? Entonces, ahí Cristina mostró mucha cercanía, que es lo que quiere ella con el pueblo, con sus seguidores, acercarse, pero entre esos seguidores se filtró alguien que la quería matar. Así que lo que va a hacer también es que todo político y toda figura que genere estas atracciones y estas contradicciones se cuiden, ¿no? Hay que cuidarse un poco más. Viste que hace un rato vos decías esto, ¿no? La inducción de decir, bueno, el odio, el odio, el odio, el odio, va movilizando a algunas personas a concretar o a enloquecer, por decirlo de alguna manera, con este pensamiento. Ahora, del otro lado también ocurrió, ¿no? Discursos como el de Amalia Granata que dijo, no, esto fue una pantomismo, una farsa, no se dan cuenta. Entonces, mucha gente empezó a comprar eso. La foto que circuló ayer de un militante kirchnerista en un acto hace seis años que después salió a hablar este muchacho diciendo, no soy ni parecido, contrastaban la foto, pero mucha gente, yo tengo, viste, obviamente en mis redes sociales me mandaban la foto, la gente, viste, repiten, se reenvían. Digo, también es posible esta especie de fake news y de locura con la mentira también, instaurarla en la mente de la gente. Sí, lo que pasa es que hay toda una población acrítica, toda una población muy vulnerable. A veces también los medios masivos de comunicación, que son muy agresivos, muy amarillistas, que enseguida ponen información y no ponen a alguien a pensar y reflexionar. Muchas veces yo le decía con vos mismo, Esteban, le he hablado en otro canal, a veces poner la imagen de la violencia y no abrir a la reflexión, instala más la violencia, se viraliza la violencia, a la violencia se le opone la palabra, hay que transmitir seriamente que la gente tiene que pensar la noticia, seleccionar la noticia. En este mundo hay exceso de información, nos salva la selección de información y la reflexión en relación a esa información. El secreto está en el diálogo y en la reflexión, sino lo que aparece son los actos violentos, porque enseguida te comes un discurso y a lo mejor salís a atacar en función de ese discurso que te implantaron con una intencionalidad. Hay gente que tiene intencionalidades malas, que utiliza a la gente básicamente para que realicen actos violentos y sacan un beneficio de eso también. Claro, entonces estás de acuerdo con algunas expresiones del oficialismo de que esto fue inculcado, instaurado, propalado, en gran medida por los medios de comunicación y algunos periodistas. Yo creo que cierto sector del periodismo y cierto sector político utiliza un discurso sumamente agresivo, no cuida las palabras y puede ser, sin lugar a dudas, el motor para que Fernando o eventuales Fernandos compren esto y crean que la solución es la muerte, es exterminar al otro, no es lo mismo que se vayan todos, a que se mueran todos, a que se lastime a alguien con el fin de neutralizarlo. Yo creo que Fernando en principio es una bala disparada por un sector y él toma esto y quiere utilizar otra bala como modo de poner en acto el discurso. No olvidemos esto, primero son los discursos y después son los actos. Trabajemos sobre los discursos para desarmar eventuales actos de violencia. Bien, Pablo, siempre es súper interesante, vos decías de aprender, nosotros aprendemos mucho, hablabas de reflexionar y reflexionamos juntos, esto es muy importante, así que te agradecemos por supuesto siempre la predisposición. Un gran abrazo. Un abrazo, Esteban, que estés muy bien. Lo mismo. Bueno, interesante.